señores y señores gracias por estar en otro vídeo de su canal favorito de tecnología yo soy no sé es él y el día de hoy señores mi amigo mi amigazo mi hijo excel me dijo sabes que tienes que probar este dispositivo y me hizo un envío aquí lo tengo vamos a ver que me ha mandado este muchachón a ver aquí está obviamente ya por el título sabrás que me mando pero a la hora que estoy grabando este vídeo vamos a revisar esta hielera no la hemos mandado como 50 veces yo creo vean ustedes y creo que no va a tener un 51 porque ya la rompí no ahí está bien aquí señores que viene aquí muchísima basurita vamos a sacar esto aquí mira nada más que belleza el poco x3 pro vean esto un dispositivo bastante interesante que ya le había comentado que tenía muchísimas ganas de probar te dejo jajaja listo señores después de recoger todo el desmadre que hice aquí está el dispositivo te dejo el vídeo el canal de mi amigo excel de mi hijo excel acá abajo por si no lo conoces te eches una vuelta y a los suscriptores que nos siguen a los dos pues un saludo a todos y un saludo a excel amigos aquí está ya lo tenemos el poco x3 pro ha llegado al canal vamos a hacer el desempaquetado y las primeras impresiones suscríbete activa la campanita porque ya llegó este dispositivo y lo vamos a estar probando yo si no sé es el comenzamos señores madre mía el telefonazo que tenemos aquí poco ya sabemos es una marca filial de xiaomi es una de las estrategias de xiaomi para acaparar más mercado y allá tengo la caja del f2 pro que fue un telefonazo también normalmente la serie f2 pro es como que el gama alta o el rendimiento de gama alta a precio de un gama media este teléfono vale señores seis mil pesos aproximadamente que serían 300 dólares y es la versión de 8 gigas de ram y 256 de almacenamiento pero que te parece si primero lo abrimos para ver que vamos a encontrar aquí mira ahí está esta es la caja del f2 pro bienvenido a la familia poco dice aquí no claramente y tenemos pues esto que son unos libritos que viene aquí aquí viene la herramienta para sacar el sim y de este lado tenemos el protector que ya nos deja ver un poco sobre a mira vienen unos unas pegatinas que francamente yo no sé si se las pondría a mi coche o a mi computadora o algo así pero este es el protector el protector es de una calidad pues normal de esos de 20 a 30 pesos por mayoreo en china no es nada sorprendente pero se agradece muchísimo que si lo traiga señores porque porque es mejor tenerlo y no necesitarlo ya si tú quieres uno más lujosillo pues obviamente paga por él no cómpratelo también no no quieras todo gratis nos dicen los amigos de poco bueno esto es lo que viene aquí que más tenemos en la caja aquí está el dispositivo pero nos vamos a ir un poquito más acá porque tenemos el cable el cable usb con un detalle en acabado rojo que se alcanza a apreciar ahí no lo voy a sacar porque yo ya tengo un cable de este dispositivo y luego acomodarlos es una bronca enorme y tenemos estos señores el cargador un cargador bastante grande recordemos que en este dispositivo tenemos carga rápida y promete bastante la verdad es que es una de los es uno va a ser bastante bastante bien tenemos una carga rápida de 33 watts no sé qué tanto va a tardar habrá que hacer las pruebas pero bueno ahí está otra cosa que tenemos y pues es todo ya sabemos que ya los audífonos los gama media alta o los gama media ya no traen audífonos en su mayoría irónico porque traen entrada para jack de 3.5 entonces no sé por qué se la han quitado supongo que es para ahorrarse un poquito esto es todo lo que vamos a encontrar señores y únicamente voy a dejar aquí afuera el protector porque ese sí lo voy a utilizar y el dispositivo está aquí ya podemos ver de inmediato snapdragon 860 o sea date cuenta amiga date cuenta 860 snapdragon qué quiere decir esto estamos hablando de un dispositivo que tiene un poco más de potencia que un gama alta del dos mil diecinueve señores un ocho cincuenta y cinco o sea tiene más potencia este procesador que el que viene en una galaxy note diez plus por por ejemplo y vale menos o sea vale seis mil pesos nuevo este dispositivo ya desde ahí te puedo decir que este es un calidad precio impresionante 120 hercios en la tasa de refresco o sea date cuenta nuevamente o sea es que las características al menos en el papel hay que decirlo son súper súper interesantes la pantalla señores es una IPS no es AMOLED pero 120 o sea supongo que se debe de ver bien no tenemos eh 3.0 FC en en el modo de de almacenamiento dual speakers también cinco mil ciento sesenta miliamperios de batería liquid cool o sea enfriamiento líquido pero aparte de eso pues ya sabes la carga rápida de treinta y tres watts que debe de hacerlo bastante bastante bien eh vamos a quitarle este plástico al dispositivo venga señores y es esta la belleza es un color raro francamente eh que color es déjenme ver aquí en la caja bronce metal metal bronce dice que es un color se ve bonito yo no soy fan de estas letras de poco pero aquí se ve un poco más cool se ven como degradados con la luz me gusta me gusta el acabado del terminal la cámara pues en una silueta redonda la cámara no es redonda el módulo de cámara si te fijas no es realmente redondo es una figura un poco rara y tenemos uno dos tres cuatro lentes y un flash de un tono al parecer bastante bastante interesante eh en este lateral que vamos a encontrar pues esto no es un botón este es el espacio para la bueno al menos es la ranura para el sim señores y de este otro lado tenemos un lector de huellas físico no tenemos lector de huella en pantalla obviamente subir y bajar volumen en la parte de arriba tenemos el infrarrojo y un micrófono también cosa que me agrada bastante este dispositivo se puede expandir la memoria por micro sd hasta un tera o sea tiene para chip y tiene hasta un tera además de que es dual sim o sea realmente está súper súper bien jack de 3.5 cargador tipo c tenemos aquí un altavoz la verdad yo no había checado mucho este dispositivo si te soy honesto tiene sonido estéreo también otra cosa que me agrada bastante y creo que tiene certificación high res entonces un sonido de calidad o sea es un gama calidad precio en toda la extensión de la palabra o sea por seis mil pesos tener este rendimiento señores me parece increíble pero vean wow el dispositivo se ve bastante bien voy a encenderlo y ahorita regreso con ustedes bueno señores en una en un primer vistazo este teléfono es una pasada la pantalla vean ustedes si es ips la verdad es que nos nos siento que le afecte tanto lo que si vamos a poner modo oscuro tiene modo oscuro lo que si aquí tenemos el modo blanco también cosas que si si miren cómo se hace un poquito verde el video si quieren ver azul verde azul me gusta más ahí lo que sí hay que decir es que cuando lo pones en blanco vas a tener luego los problemitas de la de los bordes o estas sombras en los marcos que pues es propio de las ips ahora los marcos son reducidos la verdad es que esperaba o he visto marcos más grotescos en otros dispositivos como los realme 7 y 8 pro aquí sí siento que son un poquito más finos tampoco es que sean mínimos como un gama alta premium pero es que no es un gama alta premium solo tiene el rendimiento de un muy buen gama alta entonces ahí está tiene modo oscuro y demás pero voy a entrar más a detalle cuando te haga ya la experiencia de uso solo quería mostrarles eso el teléfono tiene un detalle que es bastante bastante grueso 9.3 milímetros de grosor 9.4 me parece y pesa 215 gramos se siente pesado realmente no o sea yo no lo siento pesado pero si se siente un dispositivo un tanto tosco un tanto grueso el módulo de cámaras pues es discreto realmente discreto en comparación a los módulos que ya tenemos hoy en día verdad mi 11 ultra los acabados pues híjole pues esto es plástico definitivamente el frente es de vidrio el posterior es de plástico el marco es de aluminio pero también se siente como plasticoso obviamente son sensaciones que esperaríamos en la gama no le puedo pedir mucho vale 6 mil pesos y eso me tiene sorprendidísimo o sea por 6 mil pesos no no pienso en algo que te puedas comprar creo que este es el rey de la gama media realmente en calidad precio porque ni el real mi 8 pro ni el real mi 7 pro ni la gama de red mi no 10 ni 10 pro te van a dar este rendimiento o sea por rendimiento joder no hay de otra este es un dispositivo impresionante al menos en el en papel voy a estarlo usando como teléfono personal y te daría mis impresiones más a detalle pero el teléfono pues si realmente es bastante bastante bueno cosas que no vamos a encontrar pues no tenemos certificación ip68 obviamente no la esperamos o sea tiene ip53 es contra salpicaduras y esas cositas pero no esperes más contra salpicaduras y te recomiendo que inclusive lo cuides de las mismas por lo demás que más vamos a encontrar aquí no tenemos tampoco carga reversible ni carga inalámbrica no las ocupamos en esta gama francamente el dispositivo pues se ve bastante bastante interesante en un primer vistazo te puedo decir que el procesador que tiene 860 de snapdragon 8 gigas de memoria ram 256 de almacenamiento y la posibilidad de expandirlo hasta un tera con una micro sd es dual sim lector de guayaquí y desbloqueo también reconocimiento facial creo que es bastante interesante un teléfono que definitivamente debe de ser si no el número uno una de las primeras tres opciones que debes de tener a compra si estás en un presupuesto de este si quieres comprarte un redmi no 10 o si quieres comprarte un redmi no 10 pro o irte por ahí piensa en este la verdad si hay que decirlo el diseño déjenme mostrárselos porque aunque no prende todavía todavía lo tengo aquí y una realidad innegable es que el diseño del redmi no 10 es más bonito o sea si tú lo ves aquí realmente el redmi no 10 si es un diseño más estético más bonito se ve mucho más bonito el módulo de cámaras con este acabado que con este pero digo la verdad es que por rendimiento y este es súper ligero eh pero por rendimiento no señores este definitivamente me parece impresionante y pues hasta aquí el unboxing señores la verdad es que me quedo sorprendido con el dispositivo yo si no se es él nos vemos en el siguiente video suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada que subo un video y sígueme en redes sociales sígueme en instagram porque si no me sigues en instagram no vas a poder estar participando en los sorteos que estoy haciendo en el sorteo que haré cuando lleguemos a 10 mil suscriptores y 5 mil seguidores en instagram vamos a sortear un xbox series ese y aparte estamos haciendo sorteos junto con mis amigos de celular segura pero si no me sigues y ganas no vas a poder reclamar el premio así que vayan y síganme señores yo soy no se es él nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau